pues esta es la interfaz de App Inventor si veis hay aquí cuatro partes en la pantalla por un lado tengo aquí a la izquierda los componentes que yo puedo ir añadiendo a mi aplicación agrupados en distintos grupos por ejemplo interfaz de usuario disposición medios dibujo y animación etcétera tengo aquí en el medio la pantalla del móvil donde van a ir saliendo los componentes que yo añada y aquí a la derecha tengo la lista de componentes ahora mismo tengo solo uno que es la pantalla que se sale ya por defecto y más a la derecha las propiedades de cada componente bien yo voy a conectar mi ordenador con el móvil para ir viendo en mi móvil lo que voy a hacer para eso voy a utilizar la aplicación de iCompanion abro, escaneo el código QR y ya veo en mi pantalla del móvil lo mismo que tengo yo aquí en el ordenador bueno pues voy a añadir un botón por ejemplo como componente aquí lo tengo si veis en mi pantalla del móvil aparece también el botón y ahora aquí tengo el botón en la lista de componentes y aquí a la derecha tengo las propiedades del botón que es lo que tengo yo ahora seleccionado por ejemplo vamos a cambiarle el texto le pone texto para botón 1 a poner por ejemplo pulsame aquí lo tengo observa como ha cambiado también en el en el móvil puedo ponerle por ejemplo una letra más grande en lugar de 14 vamos a poner por ejemplo 25 de tamaño aquí lo tengo a ponerlo más grande todavía aquí está vamos a cambiar por ejemplo el color de fondo y el color de letra y el color de de letra por ejemplo por gris oscuro y un color de letra por ejemplo blanco el color de letra blanco pues aquí tengo mi botón bien pues esta sería la primera parte ahora una vez que tengo yo aquí los componentes que yo quiero tengo otra pestaña en mapping ventos y voy a ser hasta una que se llama designer o diseñador tengo otra de bloques que es donde voy a programar mi aplicación voy a venir ahora a la pestaña de bloques y tengo aquí varios grupos de bloques que puedo utilizar para programar control lógica matemáticas etcétera y aparte tengo aquí mis componentes voy a pulsar en el botón y observa que tengo aquí un bloque que es que cuando yo apriete al botón suceda algo y aquí abajo tengo estos botes estos bloques de color verde que son no son otra cosa que las propiedades del botón si veis tengo aquí pues por ejemplo el tamaño de fuente que lo cambiado antes tengo el color de fondo que lo cambiado también antes pues yo podría al apretar el botón pues por ejemplo cambiar su propio color de fondo voy a poner de este mismo botón el color de fondo y vamos a ponerle pues otro color voy a venir aquí a colores y vamos a ponerle por ejemplo de color azul de acuerdo si yo ahora vengo a mi aplicación y pulso en el botón efectivamente observar como me ha puesto el color de fondo azul bueno en lugar del botón voy a cambiar el color por ejemplo de la pantalla que va a ser más más visible vamos a venir aquí escribiendo un color de fondo y le puedo poner por ejemplo de color rojo de manera que yo aprieto el botón y observar como efectivamente la pantalla se me pone de color rojo puedo hacer algo más observar como si vengo aquí a los colores tengo aquí para make color para construir un color vamos a quitar este color rojo de aquí y vamos a poner aquí este make color fijaos que el make color tiene tres números estos tres números pueden ir desde el 0 hasta los 155 y el primer número se corresponde al color rojo el segundo al color verde y el tercero al color azul observar que si yo dejo estará tal y como está me pondría la pantalla de color rojo si yo pulso la tecla el botón perdón sigue siguiendo la pantalla de color rojo si yo pongo este en 0 y el segundo en 255 que es el color verde observar como al pulsar el botón efectivamente la pantalla se pone de color verde y si pongo el nivel de verde a 0 y pongo el nivel de azul a 255 que es el máximo y pulso el botón observar como la pantalla efectivamente se pone azul si yo mezclo rojo es el primero y azul que es el tercero voy a obtener un color magenta perdón que no me he dado aquí ahora vamos a darle pulso el botón y tengo el color magenta de fondo color magenta o fuchsia si yo mezclo el azul con el verde observar como tengo el color cian perdón que no lo tengo ahora mismo ahora y así tengo el color cian que es un azul clarito y si mezclo el rojo vamos a ponerlo roja 255 con el verde que es también 255 tengo el color amarillo y si pusiera los 3 al máximo los 3 a 255 pues este sería el color blanco y si pusiera los 3 a 0 pues este sería el color negro bien pues vamos a ver qué más cosas puedo hacer fijaos aquí en matemáticas donde tengo todas las funciones de tipo matemático puedo elegir esta que es me da un número aleatorio entre dos por ejemplo ahora mismo tal y como está puesto me daría un número aleatorio entre 1 y 100 si yo en lugar de poner aquí los colores de esta manera con un número le digo que para cada color me dé un número aleatorio entre 0 y 255 lo que voy a conseguir es que cada vez que pulse el botón me aparezca un color aleatorio una mezcla aleatoria entre rojo verde y azul vamos a comprobarlo voy pulsando el botón y ver como efectivamente cada vez me sale un color diferente y ahora voy a hacer lo siguiente fijaos voy a volver a la vista de diseño y voy a añadir un componente que se llama slider o deslizador vamos a ponerlo aquí si veis me aparece en el móvil aunque muy pequeñito lo que voy a hacer es decirle que me ponga me aumente el ancho de este componente que el ancho me lo ponga de manera que rellene al elemento que lo contiene por completo y si veis ahora si me rellena completamente la pantalla del móvil este deslizador me va a dar el valor del color rojo por lo tanto tiene que tener aquí me vienen las propiedades el valor máximo y el valor mínimo lo voy a poner de valor máximo en lugar de 50 que es el que viene por defecto 255 que es el máximo valor de rojo que yo puedo tener y de valor mínimo el 0 y lo voy a poner de color en lugar de este naranja pues lo voy a poner de color rojo porque quiero que este deslizador me dé el nivel de color rojo y para saber lo que hace pues le voy a cambiar el nombre vamos a renombrarlo se va a llamar slider también pero lo voy a llamar slider rojo para saber que es el que me cambia el color rojo voy a hacer lo mismo voy a añadir otros dos para los colores verde y azul y fijaos voy a venir ahora aquí a bloques y lo que voy a hacer yo tengo aquí mis tres slider y si abro cualquiera de ellos observad que tengo una propiedad que se llama turn position esta me va a dar la posición en la que está el deslizador y recordad que el valor que puede tomar esta posición es entre 0 y 255 pues lo que voy a hacer es poner el nivel de rojo a la posición que me dé el deslizador rojo poner el nivel de verde a la posición que me dé el deslizador verde y poner el nivel de azul también lo puedo hacer así duplicando y cambiando aquí poniendo el nivel de azul a la posición que me dé el deslizador azul bueno pues vamos a probar voy a poner el azul y el verde a 0 vamos a dar pulsame y efectivamente me lo pone rojo un rojo oscuro porque no le da el rojo vamos a dar el rojo a tope ahora me lo pone de color rojo si yo mezclo rojo y azul igual que antes pues tengo un amarillo y de esta manera pues jugando con los deslizadores cada vez que aprieta el botón me pondrá el color que yo le diga que me ponga bien y ya por último vamos a ver cómo podemos hacer para que el color que yo elija se pueda ver antes de pulsar el botón para ello lo que voy a hacer es poner el color de fondo de mi botón del color que yo elija cada vez que mueva un deslizador entonces tendré que coger vamos a empezar por el deslizador rojo le diré que cuando cambie de posición lo que quiero hacer es del botón el color de fondo ponerlo del color que me marquen los deslizadores para ello voy a copiar este bloque y lo voy a poner aquí y tendría que hacer lo mismo con cada uno de los otros deslizadores es decir con el verde y con el azul de manera que cada vez que yo cambie uno de ellos cualquiera que sea me cambie el color de del fondo de mi botón vamos a cambiar aquí en lugar del rojo el azul duplicamos el bloque otra vez y cambiamos aquí en lugar del azul el verde y vamos a ver qué sucede cuando yo vengo a mi aplicación observad cómo el color de fondo del botón va cambiando según yo voy moviendo los deslizadores mueva con mueva y así puedo ver antes de pulsar el botón el color de fondo que me voy a poner en la pantalla aquí en general